Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Paso de parte Ahí, ahí que levanta Eso, una batida Eso Eh, todas Eh, todas Ah, nada, muy bien Muy bien, muy bien Empezamos el equipo Bien, vamos por la luna Vamos a cantar de él Vamos con mi brazo, ¿sí? Buscaba en medio, ¿sí? Bien, hacemos una huella de drag Y la viva, vale Apapá Vale Muchos rebotes Apapá Apenas 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 No, eso Apenas 3 Ten Rolo Apenas Llega Apenas Vamos a buscar Cuando se d Magnificio Apenas Ok Se d At750 Apenas Sa capabilities La 못 1, 2, 3, dale 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10